Programa patrocinado por Diputación de Albacete Junta de Castilla-La Mancha Pescados Hermanos Moreno Fajardo Solar Opticalia Tríos Fibra y Gin Tambores Manzanillo Electrodomésticos Balmes Tambores Román Y Drogas 86 Dromimar Muy buenas noches señoras y señores. De nuevo, pasión por lo nuestro con todos ustedes. Gracias por la acogida que nos han dispensado en el comienzo de esta serie de la Semana Santa 2017. Programa que comenzó, como ya saben, el pasado viernes y que fueron bastantes los espectadores que tuvimos a tenor del número de personas que ustedes se han acercado a nosotros para comentar dicho programa. Programa. Vamos ya con el segundo programa y en este caso será con una hermandad, un programa de los distintos que tenemos pensados hacer de lunes a miércoles con las distintas hermandades. Peñas de tamborileros, situaciones de alguna asociación que tiene que ver muy de lleno con la Semana Santa, peñas de amigos para ver cómo viven, cómo tienen esas vivencias y todo aquello que ocurra concerniente a la Semana Santa. Hemos querido comenzar con una hermandad simbólica donde las haya en Eguín, con una imagen que en cuanto está en la calle se hace el silencio total, un silencio reverenciar, pero no solamente de los católicos y personas creyentes, sino de cualquier persona que se encuentre en la plaza de la Iglesia, cualquier persona que se encuentre en el recorrido de la procesión del entierro de Cristo en la noche de Viernes Santo. También, por qué no, aquí en la capilla, donde nos encontramos y donde estamos viendo, como decimos, esa imagen, una imagen reverencial, una imagen que dicen los entendidos que perfecta. Ahora hablaremos de ella, ahora hablaremos del Cristo yacente que cumple 75 años en nuestra ciudad. Para ello, el pasado sábado, aquí en este mismo lugar, en la parroquia, el de la Asunción, se celebraba un solemne acto donde ellos se dirigían a todas aquellas personas que quisieron visitarles, acompañarles y proclamaban, como decimos, ese 75 aniversario. Se encuentra junto a nosotros el presidente de la Hermandad del Cristo yacente, Cristo de Benyuren, Vicente Más, al que le damos la buena noche. Vicente, muchísimas gracias por acogernos, si me permites, entre comillas, en tu casa. Buenas noches a todos los espectadores y, bueno, la bienvenida es para todos los que quieren visitar la capilla y, como bien has dicho, acompañarnos en el acto que tuvo lugar en este mismo templo, el pasado sábado, y que a pesar de las inclemencias meteorológicas, me parecía que todo se nos ponía en contra, pero finalmente, pues la verdad es que el templo estaba prácticamente lleno de gente, o sea que a pesar del frío, de la lluvia, hubo muchísima gente que quiso acompañarnos y disfrutar de ese acto que para nosotros fue muy emotivo y que, bueno, pues después, hablando con distintas personas y presidentes que estaban también acompañándonos, pues parece que fue de la completa satisfacción de todos ellos. Acto que ya te avanzo, que los espectadores, los seguineros, también vosotros podéis verlo en Televisión Egin el próximo viernes, a la finalización del programa Pasión por lo Nuestro. Vicente, en primer lugar, y lo primero que te quiero mostrar es mi respeto porque estás aquí como presidente, cuando sabes que yo había querido hablar con tu padre muchas veces, eso ya no puede ser, pero aprovecho por aquí para saludarte en ese concepto, en ese momento, y allí donde él esté, bueno, pues que observe la Semana Santa y que observe a su Cristo desde el lugar que se encuentre. Dicho queda por nuestra parte. Gracias a vosotros. Vicente, 75 años, ¿qué significa? ¿Cuántos? Parece la pregunta que es un poco retórica, pero ¿cuántos años son esos? Parece que son, la verdad es que poquitos, ¿no? Si miramos, echamos la vista atrás, 75 años parece que no es gran cosa. Y sí, además, precisamente por mi profesión de historiador, que estamos acostumbrados a estudiar hechos, ya que han ocurrido hace cientos de años o miles de años, 75 años no es nada, pero al mismo tiempo sí que son bastantes años, porque, bueno, en esos 75 años han ocurrido muchísimas cosas. El comienzo de esta hermandad, prácticamente como cualquiera de las que se empezaron a reorganizar después de la guerra, pues contó con un sacrificio importante por un número de llineros que decidieron dar el paso, echarse hacia adelante y empezar a recuperar, pues prácticamente todo el patrimonio escultórico que, desgraciadamente, se perdió en esa guerra. Ahora, sí que es verdad que Egin tuvo la suerte de que en esos años 40, 50, coincidió con la bonanza del esparto, y eso hizo que tanto personas a título particular, como familias, como empresarios, acometieran el enorme trabajo de encargarle a los mejores, prácticamente a los mejores imagineros, a los mejores escultores de la época, los pasos de Semana Santa de los que hoy nos sentimos todos orgullosos. Pero yo eso siempre lo digo, Egin es lo que es y presume de lo que tiene, gracias a esas familias, a esos egineros de hace tantos años, que dieron el paso de encargarle nuestros pasos de Semana Santa, valga la redundancia, pues a escultores como Mariano Benyure, que es el que hoy nos congrega aquí, Fernández Andes, Collao Valera, Víctor de los Ríos, y por supuesto, claro, como va a olvidar a nuestro escultor local, a José Zamorano, y el que aprovecho la ocasión para reivindicar su figura, porque creo que todavía ni se le ha hecho el homenaje, ni el reconocimiento que José Zamorano se merece. Es una pena que a día de hoy, en el 2017, y una vez que además, que ya por desgracia ha desaparecido, que José Zamorano no tenga una calle, una plaza, un colegio, un instituto, es decir, un reconocimiento como realmente se merece. Vicente, sí, tendríamos muchísimo para hablar de José Zamorano, pero no es ahora lo que nos compete. Desde luego, lo que dice lleva razón de que debería de tener algún recuerdo, no solamente el recuerdo de la Semana Santa, no solamente cuando la Santa Cruz, por decir una imagen, la Virgen de la Amargura, sale a la calle, sino que en todo momento, cuando pasáramos por esos lugares, supiéramos, recordáramos a José Zamorano. Vicente, ¿qué tiene el Cristo con el que tú presides, la hermandad que tú presides, qué tiene el Cristo que está ahí junto a ti, para los seguineros, para las personas que le visitan, qué tienen más... la devoción lo sabemos, pero más allá de la devoción, o se queda todo en el entorno de devoción, y después hablaremos de talla, hablaremos de imagen. Yo creo que es esa emoción y transmisión. Yo creo que la gente, cuando lo contempla, les transmite decir algo especial. Eso lo pudimos ver el pasado sábado, cuando lo expusimos, porque estuvo expuesto, como luego se podrán ver en las imágenes, de una forma muy sobria, muy sencilla, simplemente sobre un catafalco, cubierto con un paño, como si fuese un sudario, y ahí realmente sí que se le veía cara a cara, es decir, se le pudo contemplar vis a vis, y la verdad es que, como se puede apreciar en la talla, es que es una expresión de un auténtico cadáver, quien, por desgracia, ha tenido ese momento duro de contemplar, cuando hemos perdido algún familiar, un padre, una madre, un esposo o un hijo, realmente es tal el realismo que automáticamente estás contemplando el rostro de esta detalla y automáticamente te vienen a tu memoria la imagen, como digo, de ese ser cercano, porque es tal el realismo, el naturalismo que desprende la imagen, que realmente te emociona, te pone, como se dice popularmente, te pone la piel de gallina, el pecho de punta, porque es el realismo, el naturalismo de esta talla, en comparación, por ejemplo, con otra imagen, por ejemplo, que conocemos también muy bien todos los ellineros, de cualquier paso andaluz, no tiene ese dramatismo de un cuerpo totalmente lleno de heridas, sangrante, que destila, es decir, dramatismo, aquí, en cambio, es algo mucho más natural, más realismo, es decir, es un cuerpo que acaba de inspirar, acaba de, prácticamente, si observamos el rostro, acaba de exhalar el último aliento, y entonces empieza a aparecer ese rigor mortis, con el hundimiento del abdomen, esa boca entreabierto, los párpados que empiezan a caer, pero no termina de cerrarse los ojos, y ya digo, es dramatismo, es emoción, es realismo, en su conjunto es, la verdad, un conjunto de emociones. Vicente, ¿conoces cuáles eran los sentimientos de Mariano Benyure hacia este Cristo, hacia Egin? ¿Se saben? ¿Se conocen? Pues, la verdad es que, probablemente, Mariano Benyure conoció, o escuchó por primera vez el nombre de Egin, pues, probablemente, cuando se le hizo este encargo, ¿no? Porque ahí sí que hay que destacar la labor de varias personas, de un grupo de llineros, capitaneados por Vicente Garaulet, que dan el paso y se embarcan en este proyecto, por supuesto, de la mano de otro insignia de llinero, como es Antonio López del Oro, que era el secretario de la Asociación de la Prensa en Madrid, y digamos que fue la persona que hizo de puente entre estos llineros con Mariano Benyure, fue el que les puse en contacto, el que, a través de él, hicieron el encargo y el contrato de esta obra, y, además, era la persona, porque, claro, hoy día todo el mundo tiene teléfono, tiene móvil, los medios de comunicación son prácticamente instantáneos, es decir, que hoy cualquier cosa que publiquemos en nuestro móvil, al segundo, eso ya es de público conocimiento, pero, claro, entonces, los medios de comunicación eran el correo, las cartas manuscritas y el ferrocarril. Entonces, que es lo que también mostramos ahí en el vídeo, la suerte que hemos tenido, porque, por desgracia, prácticamente no tenemos documentación, no tenemos fotografías, no tenemos prácticamente nada de los inicios de la hermandad, salvo, ya te digo, dos cartas, una del secretario de Mariano Benyure, José Tallaví, y otra de Antonio López del Oro, comunicándoles a Vicente Garolet, que a la sazón en aquel año, porque él fue alcalde desde diciembre de 1940 hasta febrero de 1942, entonces le comunicaba que Mariano Benyure ya tenía modelado totalmente en barro la escultura y que próximamente se iba a poner, iba a empezar a tallarlo. Les mandaba unas fotografías que, por desgracia, no hemos podido ni rescatar ni localizar, de cómo iba a ser ese Cristo adyacente. Hay que decir que Mariano Benyure, en un principio fue un poco reacio, él realmente se dedica a hacer pasos de Semana Santa después de la guerra, porque en un principio, él prácticamente, salvo algunas cositas puntuales, como su primera obra, que parece increíble, pero ahí es donde ya se destaca lo que iba a ser Mariano Benyure, porque con 15 años, 14-15 años, su primer trabajo fue El Descendido, que es una obra que está en Zamora. Pero prácticamente el resto de su obra es obra civil, son monumentos para los toreros, para cantantes líricos, y por supuesto, además, era el retratista de la familia real. Él hizo todos los bustos en bronce de Alfonso XIII, de su esposa de la reina, de los infantes, de los militares, de los generales de la época, pero a partir ya de 1940, la situación económica ya cambia radicalmente, y empiezan a llegarle, precisamente por su fama, por su prestigio, encargos para la Semana Santa de Yin, de Orihuela, de Cartagena, de Honteniente, de Crevillente, de Málaga. Y, bueno, en principio, como digo, él fue un poco reacio, finalmente, bueno, acepta el encargo. Como todo el mundo sabe, realizó tres yacentes. El primero que realizó es el que tenemos aquí, en Ellín, en 1942, y ahí sí que podemos presumir los ellineros que tuvimos una grandísima suerte, porque sin desmejorar, por supuesto, ni desmerecer los otros dos, pero desde luego el análisis, es decir, comparativo en calidad artística, creo que el de Yin es de primera categoría. ¿Los conoces? El de Crevillente sí, el de Honteniente no, pero es similar. El de Honteniente y el de Crevillente son parecidos. Aunque tienen rasgos muy comunes, no son exactamente iguales. El de Yin, por ejemplo, tiene una rodilla, como se puede ver, flexionada, la tiene sobre la otra rodilla. En cambio, los otros dos tienen, es de cuerpo recto, tienen las piernas totalmente tendidas. El caso es que una vez acabado, parece que fue el resultado, prácticamente, quizás incluso hasta para él, tan inesperado, que quiso adquirir la obra, quiso quedársela. Sí, sí, el encargo, una vez acabado... ¿Tanto le gustó? Que quiso, es decir, que habló con la gente de Yin, que él estaba interesado en quedársela. Por fortuna, pues la verdad es que esos yineros quedaron tan encantados que querían, no, no, que el de Honteniente viniera para Yin. Entonces, lo que sí que hizo para su señora fue fundirlo en bronce, de un más reducido, es una talla, creo que son 60-80 centímetros, sacar una copia, fundirla en bronce para la esposa de Mariano Benllure, que, por cierto, sí se puede ver exactamente, está en el Museo Mariano Benllure de Crevillente. Hace dos años estuvimos en ese museo y grabamos todo aquello. Bueno, interesante lo que estás contando, pero tú que trabajas con la historia, tú que trabajas con las imágenes, ¿cómo verían entonces aquellas personas en aquel año? ¿Cómo verían esta imagen? ¿Se vería de la misma forma que la estamos viendo ahora con lo que, entre comillas, o supuestamente sabemos? Cambia totalmente. ¿Por qué? ¿Qué visión de futuro tendrían? Porque les has puesto muchos adjetivos, todos positivos porque entendemos que lo es, pero tuvieron una visión de futuro tremenda. Sí, totalmente. Es decir, ya digo, contemplando cualquiera de los pasos que tenemos en Semana Santa, y hay que decirlo alto y claro, es lo que le ha dado renombre, aparte de los tambores, por supuesto, pero digamos, dentro de lo que es el sentimiento religioso, pasional, lo que le ha dado renombre a la Semana Santa de Yin, es el tener este catálogo de obras artísticas que compiten, están en primera línea, si la comparamos con cualquier lugar de España. Y en referencia a lo que me comentas, de esa visión o cómo lo verían entonces, hay que apuntar que es totalmente distinto. ¿Por qué? Pues porque como se vive la Semana Santa hoy, en el 2017, no tiene nada que ver cómo se vivía en los años 40. En el vídeo, por ejemplo, que se van a poder ver, tenemos algunas fotografías de, por ejemplo, de cómo se vivía la procesión en aquellos años, y es totalmente distinto. Y tenemos la suerte de que esta procesión del Santo Entierro todavía le podemos llamar procesión en mayúsculas, tal como es, porque ojalá y algún día consiguieramos que el resto de procesiones se vieran con el mismo respeto, con el mismo silencio, con la que se disfruta esta. Pero, por ejemplo, como te apuntaba, en los años 40, el respeto, la religiosidad que había, entonces, no es comparable con lo que hay ahora. Ya te digo, hay una fotografía muy llamativa, en la que se ve, por ejemplo, el Cristo yacente, pasando por una calle, que creemos que está muy cerquita, en la calle Juan 23, y se ven un grupo de niños, 8, 10, 12 años, todos vestidos de domingo, es decir, con su traje, y todos, además es chocante porque van con pantalón corto, y todos están arrodillados al paso del Cristo yacente. Es decir, la religiosidad, los valores, el respeto, la educación que había entonces en aquellos años, desgraciadamente es algo que tarde o temprano tendremos que empezar a recuperar, porque la verdad es que estamos cayendo en un materialismo y una falta, es decir, de valores que hacen que precisamente eso valga, digamos, en detrimento de lo que es la Semana Santa. Pero esto último que tú me comentas, Vicente, yo me creo que, bueno, tú lo vives porque lo vives en otros momentos, en otras procesiones, porque eres seguidero, pero cuando estáis en procesión vosotros, el Cristo yacente, yo creo que eso no se aprecia, creo que se aprecia el respeto porque, como he dicho al principio, creo que este Cristo calla hasta las posibles voces discrepantes que haya en las calles de Yin, creo que hasta esas las lleva al silencio. Sí, sí. ¿Piensas igual? Sí, sí, totalmente. Yo, por ejemplo, a título anecdótico, referente a lo que estamos hablando, te puedo relatar una vivencia que tuve precisamente el año pasado, Viernes Santo, en este mismo lugar, cuando subía por la tarde, habían dos señores y estaban viendo la imagen, ellos, claro, no sabían quién era yo y yo estaba escuchando la conversación y ya al final se dirigen a mí porque estaban viendo la talla y estaban discutiendo porque uno le decía al otro que la talla estaba hecha en mármol y ellos decían no, no, en madera y ellos decían no, no, en mármol y claro, ante la duda pues fueron a tocarla para salir de la duda porque estaba convencido de decir no, no, por las tonalidades, la talla, es un mármol y estos señores habían venido de Úbeda, en Jaén, estaban aquí en Viernes Santo y bueno, pues ya hablando de lo que era la Semana Santa, lo que habían visto por la Mañana del Calvario y claro, eso a la gente que viene de fuera le impacta digamos ese regocijo, esa algarabía, claro, les chocaba de sobremanera, ¿no? el ver la procesión y tanta gente tocando tambor, el truendo, es decir, la falta, digamos, en algunos momentos, digamos, entonces, claro, ellos eso allí en cualquier procesión en Andalucía para eso estaba totalmente fuera de lugar. La religiosidad, yo les comenté que si se quedaban para ver la procesión de por la noche verían algo totalmente distinto, es decir, verían, es decir, una procesión en mayúsculas, lo que ocurre es que, claro, se excusaron porque todavía tenían que hacer el viaje de vuelta, hay bastantes kilómetros y, claro, lo sentían pero no se iban a poder quedar, pero efectivamente, luego contemplas el paso del yacente desde que sale por la puerta principal de este templo de la Asunción y el silencio es absoluto, aparte, todo el mundo se pone de pie al paso del yacente y lo único que escuchas o es el sonido lejano de las bandas o el toque del timbre o alguna campana y el paso marcial de su escuadra de guardias civiles que prácticamente ya han pasado a ser parte de esta hermandad y de ahí el reconocimiento que se ha hecho este año como socio de honor para el cuerpo de la guardia civil que ya digo para nosotros es una, ya no se entiende una cosa sin la otra. Dos preguntas más, Vicente, para que estamos hablando además me estoy quedando, te estoy escuchando perfectamente y como me encanta la historia de lo que hay en la Semana Santa de Ginn, bueno, pues a pesar de todo lo que hemos hablado de él, has contado dos o tres cosas que las he aprendido hoy. Vicente, el estado actual de la hermandad del Cristo yacente, ¿cómo es? Bueno, hoy gozamos de muy buena salud, nosotros, prácticamente, al igual que el resto de hermandades, los años difíciles, los años duros, fueron los años 70 en la que prácticamente pues había muy poquitos nazarenos e incluso costaleros, fíjate, hago memoria, el trono, aunque sea remodelado, como se puede ver en la pintura, pero en aquellos años solamente lo llevaban ocho costaleros con otro grupo de relevo, pero llegamos a un punto en que prácticamente es que no había ni costaleros y se tuvo que hacer una carroza. Esto seguramente para, claro, la gente joven ni lo recordará ni lo habrá visto, salvo que recupere algunas imágenes de aquellos años en la que se hizo, se construyó una carroza, salió, creo que fueron dos, tres años nada más, porque después, bueno, pues ya estuvimos, empezamos a recuperar costaleros, ya digo, estoy hablando de los años 1972, 73, 74, ya digo, fueron poquitos años, pero para que todo el mundo vea los años que eran bastante difíciles. Nosotros ya a partir ya de los años 80 empezamos a crecer, tenemos costaleros y nazarenos nuevos todos los años y de hecho, prueba de ello es que cuando se remodeló el trono le incorporamos la vara corrida, fuimos de las primeras hermandades de incorporar vara corrida al trono precisamente para poder dar mayor cabida a un mayor número de costaleros. Ahora mismo en la actualidad exportados por 16 costaleros pero hay tres turnos, es decir, en una misma procesión se producen tres relevos, es decir, que ni siquiera no hay, salvo alguno que pueda repetir porque nos ha fallado última hora algún costalero, pero hemos dividido todo el recorrido en tres tramos y en esos tres tramos entran distintos grupos de costaleros dependiendo de la altura de cada uno de ellos. Vicente, y para finalizar, en el acto del pasado sábado tenéis previsto presentar un nuevo trono, ¿le hace falta un trono nuevo al inyacente? Pues sí, porque la verdad es que... porque ese cuadro que estamos viendo ahí que es de María Cerdán, que vive en Madrid, una llenera residente en Madrid, ¿qué trono estamos viendo ahí? Ahí prácticamente no se aprecia en nada, es decir, al exterior el trono se guarda todos los años en mejores condiciones, pero hay que tener en cuenta que este trono ha sufrido bastantes reformas. El trono inicial, que por cierto, hay que apuntarlo, este trono lo realizó Rafael Millán, era mucho más grande, sobre todo en altura, a este trono se le quitó prácticamente la mitad, se le quitó un cuerpo entero precisamente para favorecer que tuviera mayor visibilidad la imagen. Luego, en aquellos primeros años sí que no se guardaba en las mejores condiciones, incluso tuvo algún problema de carcoma, y ya digo, entre los problemas que ya acarreaba, que se le ha intentado solucionar, algunos repintes que no se hicieron en las mejores condiciones, ¿no? Entonces, es decir, por dentro, si uno lo ve por dentro, es donde se aprecia, digamos, esos daños. Y luego también entendíamos que una imagen de esta envergadura, pues que requiere un trono de su misma categoría. Entonces, ya llevábamos un par de años que nos estábamos planteando hacer un nuevo trono para suplir las carencias que tenía este trono. Entonces, ya digo, el pasado año, pues ya nos planteamos ya en serio el acometer ese nuevo trono que nuestro deseo hubiese sido que hubiese estado acabado y haberlo presentado este pasado 4 de marzo. Pero lo que suele ocurrir con los trabajos artísticos, es decir, a lo largo del proceso se han hecho algunos cambios, es decir, porque una cosa es verlo sobre plano, pero otra cosa es cuando ya lo empiezas a ver. Se rompen las previsiones. Y algunas pequeñas modificaciones que no se han salido para nada de lo que era el proyecto inicial, pero sí que queríamos que la vistosidad y, digamos, y el protagonismo se lo llevara la propia imagen. No sabemos cómo va a ir. ¿Autor de ese trono? El autor de ese trono es el tallista local Alejandro Barra García, que es el autor también del trono de María Santísima de la Alegría, aunque este trono, cuando se presente en su día y lo vea en todo el pueblo de Yín, no tiene práctica, no tiene nada que ver. Solamente es el padre de la criatura, el autor del trabajo, pero no tiene nada que ver ni en la talla, ni en las tonalidades, sin desmerecer, por supuesto, el trono de María Santísima de la Alegría. Y esperemos que, a lo largo, como nuestros 75 aniversarios durante este año, si no para esta Semana Santa, a lo largo del año, sí que, con permiso de nuestro curado párroco don Ricardo, si no se del templo, como nos lo cedió para este pasado sábado, lo podamos presentar como se merece al pueblo de Yín. Sobre el trono, y ya para finalizar, ¿qué ha sucedido, Vicente? ¿Qué problema hay? Yín lo sabe, Yín habla, ¿qué ha sucedido con el trono? ¿Qué ha sucedido con la hermandad y con la asociación de cofradías y hermandades? Pues la verdad es que algo que no nos gusta, no nos gusta ni a las personas que estamos en la hermandad, ni yo creo que a nadie del mundo semanas antero. Yo sí que tengo que decir, lo he repetido en varias ocasiones, que nosotros hemos cumplido escrupulosamente todos los pasos que nos marcaban los estatutos. Los estatutos de la asociación. Sí, sí, los estatutos de la asociación. Nosotros pedimos al escultor que nos presentara, que nos hiciera un proyecto que lo acompañara con todos los detalles, con bocetos, con el dibujo de cómo iba a ser el trono. Nosotros lo presentamos a la Comisión de Arte, pero para sorpresa nuestra no fue del gusto de la Comisión de Arte, no el trono, porque realmente al final lo que para ellos entendían que no era merecedor de realizar este trono era el autor, porque a su entender no tenían ni la categoría ni el currículum suficiente para cometer un trabajo para realizar un trono para una imagen como la de Mariano Benyure. Aún viendo unos bocetos y unos dibujos. Exactamente, entendimos. Nosotros contestamos a ese informe porque tengo que decir que a nosotros nos lo comunicaron en un escrito de doce líneas, nada más, sin firmar, nada y sin firmar ni nada. Nosotros respondimos a ese escrito con un informe detallado, punto por punto, porque aparte nos indicaban que para realizar el trono de esta imagen ellos recomendaban que se hiciese un concurso a nivel nacional, pero claro, todo eso lleva a un coste que nosotros que nosotros nuestra idea era hacer un trono sobrio acorde a la imagen que va a aportar pero también dentro de nuestras posibilidades, ante todo también hay que ser realistas, la hermandad no se podía embarcar en un proyecto que luego no pudiese asumir y más y menos teniendo en cuenta que este trono lo va a costear en su totalidad todos los cofraders de la hermandad que van haciendo periódicamente sus donaciones y sus ingresos en la hermandad para costearlo, aún así, es decir, estamos hablando de un proyecto de una importante cantidad, entonces nosotros no estábamos de acuerdo con esa opinión aunque también lo indicamos en su momento, presentamos ese proyecto y nosotros estamos receptivos a cualquier modificación que nos indicaran sobre las dimensiones o sobre que el tipo de decoración en vez de ser de una forma fuese de otra o que algún elemento se suprimiese o se incorporase, es decir, nosotros estábamos receptivos a cualquier indicación pero claro, si desde un principio lo que te dicen es que entienden que el escultor que el tallista no tiene ni categoría ni currículum suficiente para acometer ese proyecto pues en fin no sé si es que había una predisposición desde un principio valga la redundancia a cargarse ese proyecto pero repito nosotros cumplimos con todos los plazos lo presentamos pero también es verdad que no nos esperábamos digamos esa respuesta por parte de la comisión y aparte que luego tuvimos también una reunión a tres bandas entre junta directiva comisión y hermandad y la verdad es que también vimos ahí en fin un trato y unas expresiones por parte de uno de los miembros que la verdad es que totalmente fuera de lugar y máxime cuando después uno de estos miembros de la comisión ha hecho un artículo en una página de Semana Santa de Arteco Frade la verdad es que con unas calificaciones totalmente fuera de lugar y para nosotros desde luego demoledor se puede adjetivar totalmente con lo cual para nosotros ya incluso es que ya ha quedado hasta totalmente fuera de lugar esa comisión es que ahora sí que después de ver esas calificaciones de esta persona que tengo que decir que no son los miembros que conocen de aquí de GIN porque es un profesor de Historia del Arte de Murcia pero para nosotros han quedado totalmente desprestigiados y fuera de lugar si en algún momento tuvimos en cuenta bueno su opinión totalmente respetable respetable es decir no las compartimos pero bueno respetamos la opinión de cada uno pero desde luego después de ver sin entrar a las puntualizaciones que luego después de ver esas descalificaciones para nosotros sí que han quedado fuera de lugar nos marchamos Vicente nos vamos te agradecemos tendríamos más tiempo para hablar muchísimo más tiempo para hablar de todo esto además me quedan muchas preguntas en el tintero te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros estos minutos donde además hemos estado muy cerquita del Cristo yacente creo que además es una situación que ayuda que te genera una tranquilidad el verlo y el estar aquí grabando también sin olvidar por supuesto a la Virgen de los Dolores que está aquí encima de nosotros a la Dolorosa Vicente muchísimas gracias que todo vaya adelante ánimo también para Barra que seguro también que estará un poquito un poquito tocado no, no os tengo que decir que todo todo lo que se le ha venido encima y aparte decirle unas críticas que yo creo que en algún momento hasta fuera de lugar a él lo que le han hecho ha sido venirse arriba le han insuflado ánimo y sí, sí totalmente precisamente ayer ayer tarde ayer domingo estuve allí pasé para ver cómo iban los trabajos y yo creo que incluso está superando las expectativas que teníamos todos porque precisamente por todo lo que lo que ha venido detrás de este proyecto lo que se ha dicho lo que se ha dejado decir los comentarios él se lo ha tomado como algo personal y él quiere que cuando el trono esté acabado y se presente aquí en este templo es decir él quiere dejar algo y que los amines quiere rebatir aquellas palabras exactamente esas posturas exactamente es decir poner en su sitio y ver que aunque no seamos Málaga ni Sevilla ni Granada ni tengamos esos tallistas y esos artistas de renombre es decir que en Ellín se saben hacer tronos y se saben hacer imágenes de Semana Santa Vicente pues te lo agradecemos y esta parte que dices de Javier Barra nos alegramos porque yo además conozco a toda la familia una familia que se merece lo mejor de lo mejor de lo mejor porque son muy egineros a pesar de que su sangre viene un poquito lejos también de una ciudad Semana Santera pero son muy egineros y muy buena gente y desde aquí nos alegramos Barra de que estés arriba y que sabemos que tu trabajo va a ser reconocido por todo el mundo bien aquí ha sucedido esto alguna vez se sabrá el por qué o cómo o de qué forma lo han visto Vicente muchísimas gracias a vosotros señoras y señores ahora les dejamos con la presentación del cartel infantil de la cofradía de la sentencia que se producía en la compañía de María el pasado el pasado viernes donde sacaron un cartel espectacular por una niña de sexto de primaria muchísimas gracias por estar con nosotros volvemos de nuevo con pasión por lo nuestro mañana martes con pasión ¡Gracias! Pues porque ningún año nadie hace la Virgen, ni la imagen que he hecho, entonces pues se me ocurrió para que fuera original. Entonces la imagen, la que tú preferís es la de la Virgen. La verdad es que sí. Bueno, te han invitado a participar en la procesión de Jueves Santo, no sé si eres nace arena de alguna otra hermandad y lo vas a tener complicado. No, la verdad es que no. ¿Vas a salir con la sentencia? Sí. Y dibujanos cómo es, a ver qué es una pintura, cómo es. Tú imagínate que nos lo estamos viendo. Explícanos cómo es. Bueno, pues es la imagen de la Virgen del silencio en la puerta del colegio de Compañía de María con velas y candelabros, porque es de noche. ¿Decías que te ha contado lo suyo? Sí, mucho. Muchas horas echadas ahí. ¿Y qué lo has hecho? ¿Con lápiz, con cera? Pues he utilizado un poco de todo, lápices, ceras, algún rotulador. La verdad es que estamos muy contentos con la respuesta que año tras año tienen los niños y los profesores del colegio que los animan a participar. Y cada año, pues, nos lo pones mucho más complicado porque, de verdad, este año hemos tenido dibujos de todo tipo, con detalles que ni se nos pasaría por la cabeza que un niño pudiera fijarse para plasmar en su dibujo. O sea, detalles de la cofradía. Me viene a la cabeza ahora mismo, por ejemplo, un candelabro de un trono en la esquina del dibujo que, bueno, se ha molestado en buscar fotos y ver ese detalle. Y la verdad es que estamos muy contentos. Y, bueno, este año, pues, que otra parte de la cofradía, como es María Santísima del Silencio, que, bueno, no desfila en procesión, pero que Pilar se haya fijado en ella para reflejarla en su dibujo, pues, la verdad es que nos ha alegrado bastante. El concurso va dirigido a los seis cursos de primaria del Colegio de Compañía de María. Dibujos se han presentado alrededor de 120. 120 dibujos que es una cifra bastante importante y una participación que, bueno, que otros años, pues, quizás ha estado algo por debajo. Este año, la verdad es que cuando recogemos los dibujos nos llevamos una grata sorpresa de ver que, pues, que los niños nos han dedicado un poco de su tiempo a plasmar lo que, cómo ven ellos la sentencia en los dibujos y que, bueno, y otro año más, pues, el cartel infantil, pues, vuelve a estar en las calles de Gini por las redes sociales, pues, anunciando la llegada de una Semana Santa que tenemos ya encima. Sí, bueno, el proyecto que aprobó la cofradía, pues, sigue ahí. La verdad es que los pasos que se han dado han sido muy pequeños. Quizás nos estamos centrando más en el aspecto económico, en tener una reserva económica antes de dar algún paso más importante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!